Y se fueron las participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa la debutante Moonlight Trist, se ha quedado en la última posición Betty Pax, la otra debutante, se fue a la punta. En el segundo lugar, Epi One, para el tercero avanza Anza Sky, en el cuarto Raisin Silbert, y se queda algo lejos en la última posición Moonlight Trist. 22 exactos, es el parcial del primer cuarto de milla, y Betty Pax, la número uno, está en punta. Por fuera viene a buscarla Epi One, en el tercer puesto se ha quedado la yegua Raisin Silbert, para el cuarto avanza Anza Sky, sigue última, un poco más cerca, la número seis Moonlight Trist. Adelante Betty Pax, la número uno, insiste por fuera, la número cinco Raisin Silbert, luce exigida también Epi One. Cuando ingresan a la recta decisiva, 45 exactos, es el parcial de la media milla, dispara en punta la debutante Betty Pax, se queda en el segundo Epi One, para el tercero avanza Raisin Silbert, desde el cuarto. Viene con buen avance Moonlight Trist, la otra debutante, está adelante Betty Pax, final de categoría en la sexta de la tarde en Santa Anita Park. Por fuera, parece liquidar la carrera Moonlight Trist. En un final amigos, sumamente cerrado en esta sexta carrera de la tarde en el hipódromo de Santa Anita Park, están también allí la número cinco Raisin Silbert, la número dos Epi One, la número uno Betty Pax. Lo que siempre...